Precio de Dollar Today y Monitor Dólar Hoy, 29 de julio, cotización del dólar en Venezuela. En el siguiente artículo del Comercio infórmate de la cotización o precio del dólar en Venezuela, según Dollar Today y Monitor Dólar, y su último reporte con un valor de 41,95 bolívares digitales en su última jornada. Asimismo, en esta misma nota podrás conocer los movimientos y el valor del dólar o billete verde en el territorio venezolano para la jornada de hoy, lunes 29 de julio de 2024. El dólar se situaba en 41 bolívares digitales con 95 en su última jornada en el mercado informal de Venezuela, de acuerdo a datos del portal Dollar Today. En tanto, Monitor Dólar cotizó la moneda estadounidense con un precio de 40,88 bolívares digitales. Asimismo, el dólar Banco Central, tasa del dólar oficial, tuvo un valor de 36,6 bolívares digitales, mientras que el dólar Bitcoin llegó a 43,07 bolívares digitales. El bolívar digital es la divisa que rige en el país tras la tercera reconversión monetaria que se aplicó desde el gobierno. La nueva medida implicó que por cada millón de bolívares soberanos se ofendía un bolívar digital, lo que es lo mismo, se borran seis ceros de las cantidades anteriormente lanzadas. ¡Gracias! ¡Gracias!